¡Gracias a Dios! ¿Cuál es la pinta que tuviste para obtener este repel? Estaba mirando el fútbol y me lo dio. Estuve capaz de conducir en la caja y gracias a Dios. ¿Qué esperabas de ese repel? Sí, sí. Tengo una simple abordaje. Estaba buscando recta y me lo dio. Lo dio duro. Este es el más importante que tuviste esta temporada. ¿Cómo se siente? Se siente bien. Se siente bien para obtener uno. Especialmente para ayudar a la equipo a ganar. Y estoy esperando a seguir adelante. ¿Qué puedes decir sobre cómo empezamos esta temporada? Es increíble. Es increíble. No es una persona, es toda la equipo. Y es muy especial ser parte de eso. ¿Qué podrías esperar a los fans de Escogido? De Joe Dunant y la equipo en el resto de la temporada. Vamos a jugar muy duro. Vamos a hacer nuestro mejor para ganar cada juego. Y no podemos hacerlo sin ellos. Así que necesitamos que aparezcan todos los días. Un saludo a los fans de Escogido en español. Gracias a todos los fans de Escogido y vengan a apoyar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!